Bueno pues que onda amigos de Porterología, espero que estén super bien, la verdad Pues que creen que hoy, al fin ya tenemos otro que hay en mi maleta Aquí en Youtube, realmente pues hace tiempo que no lo hacía, yo lo quiero hacer más seguido Pero pues no se me había dado la ocasión de grabar esto Pues fíjate que hoy vamos a entrenar Y pues he decidido grabar más o menos lo que he estado usando Y pues enseñarles un poco las reviews que se vienen Entonces bueno, vamos a empezar Entonces bueno, vamos a empezar, es la misma maleta, no estoy seguro como se llama La conseguí en un outlet, muy barata Me funciona bien, realmente no es nada espectacular Pero es chica, pero no es muy chiquita, ni es muy grande Pero es lo suficientemente grande vaya Entonces pues empezando por el compartimento principal Realmente lo único que tengo es Un, como se llama Un bloqueador, ya saben pues evidentemente Uno como portero está expuesto al sol muy constantemente Y luego tenemos evidentemente pues las llaves Y realmente pues no hay nada más Y pues vamos a los compartimientos laterales En este de aquí que no está ventilado Lo que tengo generalmente es Una botella de agua Una barra Este me como siempre después de entrenar Y básicamente lo que hay aquí es puro tape El pre-tape El tape normal, un poco usado Y telas adhesivas Si quieren un video de como utilizar las telas adhesivas Que yo son las que más utilizo Pues déjamelo aquí en los comentarios Y lo estaremos haciendo Y nos vamos al siguiente compartimento lateral Donde están los tacos Evidentemente este está ventilado Es por eso que los meto aquí Y actualmente estoy usando los Majista Obra 2 Elite Sin Dynamic Fit Color De la colección Just Do It De Nike Lo que pasa con estos zapatos Es que es muy complicado limpiarlos El Kangalite es complicadísimo de limpiar Y pues se me han quedado muy sucios Gracias al caucho Pero pues es una maravilla de zapato Si no has visto el unboxing y la review Están en nuestro Instagram TV Y ahora sí Al compartimento principal Empezando por los pants Te voy a poner el nombre en pantalla Pero estos son los pants de SP Que estoy impresionadísimo Por la calidad en la que están fabricados Realmente es un pan Paneja Un pants Que se me hace revolucionario Y les voy a decir por qué Porque está hecho de líquera Literalmente Entonces tienes flexibilidad Al máximo Generalmente los pantalones de portero Están hechos de tela completamente Y no puedes abrir las piernas y no puedes abrir las piernas lo suficiente Muy cómoda No muy gorda Que te incomode Realmente las protecciones son muy buenas Y pues ya ven como lo he utilizado bastante También ojos Si les gustaría una review Porque no sé si hacerla De estas lícaras Déjamelo en los comentarios Y pues Vamos a seguir Ya saben que a mí me gusta utilizar Estas camisas Térmicas Para frío Para calor Da igual Este es de Heat gear Es para cuando hace calor Y pues evidentemente Solo te protege Los rayos del sol Y contra la abrasión Para evitar cosas Como Pueden ser estas Que me pasó ayer Y pues fíjate Que está utilizando esta camisa Que me regalaron Que realmente me encantó Que es la del Real Madrid De portero De la temporada pasada La utilizaba Keylor Navas Y pues está increíble Bueno a mí me gustó muchísimo Realmente cómoda Esta es la que he utilizado Últimamente también Y pues Ya que sigamos a los guantes Estas son las calcetas Nike Crew Que ya he utilizado mucho Como pueden ver Las estoy utilizando Para probarlas Porque voy a hacer Una review de estas Y porque Se me hace una mejor opción Que las Nike Crew Pero bueno Ya estarán viendo Mi opinión sobre eso En ese video Me parece que no hay nada más Más que estos manguitos Que He utilizado otros Que están lavando De SP También haremos review Y test en campo de estos Que me parece muy importante Tener aunque sea un par de estos Algo muy interesante Una cosa que he utilizado Muchísimo ahorita En los días de lluvia Es este No estoy seguro Cómo llamarle bufanda Para jugar Realmente te la colocas En el suelo Es de Keeper Sport Como pueden ver aquí Dice Cold Te cubre completamente El cuello Y parte de la mandíbula Entonces realmente Muy cómodo Tú lo puedes ajustar A la perfección Está hecho evidentemente De un material Muy térmico Que te calienta bastante A la hora de jugar Y no te incomoda Nada Realmente recomendadísimo Ya saben Todos los links Abajo en la descripción Y ahora sí Me parece que Sin más Los guantes Que he utilizado Estoy usando Este Necessaire DSP Bonito Atractivo Lo abrimos Lo abrimos Y bueno Primero he estado usando Estos Los Keeper Sport Los Baran 5 No los había utilizado Mucho Los había utilizado Como 5 veces Y decidí darles Otra vez Vida nueva Como pueden ver Están sucios Porque los usé Hace como 2 horas Pero los voy a lavar Próximamente Ya hice la review Me parece un excelente guante Y muy barato Y pues Ahora sí La cereza del pastel Los SP No Gold 9 Gama profesional Evidentemente Los he utilizado 4 veces Y vean como están En campo sintético Es el Atex Giga Grip Próximamente En el canal La review Y el unboxing Realmente tengo Muchísimas ganas De hacerlo Incluso queremos hacer Una playtest De estos guantes Porque estoy maravillado Maravillado De como se han comportado Estos guantes Incluso en lluvia Realmente siguen mojados Porque ayer en la noche Los utilicé Con lluvia Y pues realmente No hay nada más Que comentar Porque se las voy a dejar Para la review Entonces Esténse atentos Para esa review Que va a estar muy buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!